Joyas del Recuerdo y Más Tú me mandaste una carta Con tu mano poderosa Tú me mandaste una carta Con tu mano poderosa Yo creía que era la otra Que a mí me quiso engañar No creas que voy a llorar Si dices que no me quieres En este tiempo de ahora Se me sobran las mujeres En este tiempo de ahora Se me sobran las mujeres ¡Qué verdad! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! El albino y el pingüino Yo pago, compadre Ahora sí Esta carta tuya Me puso muy triste Esa carta tuya Me puso muy triste Yo lo hice en amor Desde que te fuiste Yo lo hice en amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Yo lo hice en amor Si sigo el consejo Yo soy muy buen amigo Si sigo el consejo Es muy buen amigo Pa' yo no estuviera Luchando contigo Pa' yo no estuviera Luchando contigo Luchando contigo Pa' yo no estuviera Para los que les gustan El acordeón, compadre Alfonso y Elferio Por allí en Long Island Alfonso y Elferio Por allí en Long Island Son de los amigos Que a mí me respaldan Son de los amigos Que a mí me respaldan Que a mí me respaldan Son de los amigos Y es verdad Oye, oye Esta carta tuya Me puso muy triste Solo y sin amor Desde que te fuiste Solo y sin amor Desde que te fuiste Desde que te fuiste Solo y sin amor Suave, suave Como lo llama el cabrero 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 Gracias.